Hey que tal chinchanes, bienvenidos a un nuevo video de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour Creado por el señor Kebong, Kebong, no se si es Kebong o Kebong Pero vamos a ver si es que Kebong está en el parkour Vale, somos solamente yo con el señor Bandit, hermano, estuvimos jugando una carrera super ultra mega imposible La cual sufrí brutal, brutal, brutal Y creo que la gente como que quedó estresada y se fue a dormir, hermano, te lo juro Oh, 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 quiero estornudar Hecho Vale, vamos allá, vamos a ver que tal el parkour El parkour dice que es complicado, bueno, dicho por el creador está en la descripción de que el parkour es complicado Pero que es posible pasárselo, bueno, si no fuera posible no lo hubieras podido publicar, también te lo digo Pero vamos a ver, el señor Kebong es un máquina para jugar Y si para él que es un máquina para jugar en su propia creación considera que la carrera está difícil No me quiero ni imaginar para la gente normal que no es tan pro como nosotros Ya verás tú lo que se viene aquí Ya verás tú lo que se viene aquí, hermano Decía que había que acelerar con el no sé qué vehículo Que la verdad no sé porque yo casi no es que no me aprendo mucho los nombres de los vehículos Sinceramente No es que soy mucho de... Ah, este sí sé que se llama el Novak, boludo Porque es que este auto me encanta, boludo ¿Sabes lo que te digo? Se cayó, Bandit, se cayó Se cayó Pero no pasa nada, amigo ¿Por qué? Porque como somos solamente dos personas y es con el señor... Eh, loco Loco Hermano, no Eh, eh, eh Qué loco Bueno A ver, yo considero que la carrera está difícil ¿Cuándo? Vea por lo menos un suelito aquí, hermano Pero es que... Claro, no sé cómo voy a hacer ahora para... No sé cómo hacer Te lo juro, no sé cómo hacer ¿Cómo hago? A ver Vale Pensé que no me iba a aparecer la pantalla Esta sí, porque hay suelo Aún así está muy estrecha, pero bueno A ver, vamos a ver cómo lo hace Bandit No, Bandit es el mejor del mundo, hermano ¿Cómo lo hiciste? Muy fácil, amigo Sí, fácil Sí, yo esto lo... Solo estaba haciendo para... Para esperarlo a Bandit Para ver, este... Si es que él se lo pasaba o no No vayan a pensar que yo no me lo podía pasar, amigo Por favor Es una falta de respeto Por favor ¡Ojo! Con Scrungit Hombre Si es que el... Si es que el Turbo me actuara en el momento que yo lo necesito Fue era mucho mejor ¿Sabes? Pero... Si me actúo cuando le da la gana ¡Ay, qué pereza! Claro, con el Scrungit creo que no sirve mucho el truquele de Franklin ¡Ojo! ¡Ah, qué pereza! ¡Qué pereza, amigo! ¡Reparecer! Vale ¡Ah, que se viene el Level Asian, chicos! ¡Que se viene el Level Asian! ¡Ajá! Sí, sí Oye, pero yo puedo tocar el punto directamente, ¿no? Porque se supone que tengo un Scrungit Pero vamos a hacerlo legal, ¿va? Vamos a hacerlo legal Vamos a hacerlo así De ahí así A ver, yo lo quiero hacer legal, Brian Si es que Bandit lo hace legal Se lo acaba de hacer ilegal La concha de la lula, hermano Pero es que no me controla el vehículo A ver No, Bandit, Bandit, Bandit No, no, no Bandit, Bandit, Bandit Vamos a hacerlo legal, amigo A ver, lo quiero hacer legal Pero si Bandit se lo pasa ilegal Yo también voy a tener que hacerlo Voy a tener que hacerlo, ¿sabes? Se lo pasó ilegal Por culpa de... Que lo choqué y lo impacté bien, creo O no, no, no Se lo pasó Vale, yo voy a hacerlo legal Yo voy a hacerlo legal Eh, Ken Bond Ken Bond, amigo Pero... Ay, no sé cómo lo hice antes ¿Cómo lo hice antes, bro? Él quiere que no lo vea Que lo está haciendo ilegal, amigo Yo lo voy a hacer legal ¿Por qué? Porque los que... Bueno Si estuviera bien puesta esa plataforma Te digo que lo paso legal Pero yo lo siento, Ken Bond Voy a tener que hacerlo así Porque es que Se lo acaba de pasar Bandit Haciéndolo ilegal Entonces si él hace la guarra ¿Por qué yo no? ¡Ah, muy lógico! Yo voy recto Pero el vehículo me aparece Para la izquierda No, no, no Muy bien, muy bien Muy bien A ver, espero que se complique algo Por ahí, por Dios Quiero ganar la carrera, amigo ¡Ah! Vale ¡Uuuh! ¡Opale! A ver, Bandit Eh... Tenías que haberte lo pasado ilegal, eh Tenías que... Va, perdón Ilegal, no ilegal Así que se podría decir Que si la ganas Jeje Ja, ja, ja ¿Eh? Pero si el punto está acá El punto está aquí ¿Por qué se va para allá? El Bandit Vale, no entiendo El punto está aquí, ¿verdad? Sí, sí, aquí está ¿Por qué se va para allá? Se confundió Qué pena Eso es el retraso del karma, chicos Eso es el retraso del karma Por haberse lo pasado ilegal Vale, mira Lo puse en el auto de tal forma Para poder llegar bien Te lo juro, eh No fue que caí sin querer No, no, no Lo hice voluntariamente Y aunque parezca broma Aunque siempre bromeo y todo Pero es que es serio Vale El karma lo hizo que se atrase Si te das cuenta ¡Uuh! ¡Opale! Vamos Vamos allá ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Esto no me gusta Esto no me gusta Lo vi en un parkour de panda Hermano, esto lo vi en un parkour de panda No me gusta El que tengas que girar Está fácil, amigo Sí, eso me encanta a mí Es más Me lo paso con estilo Mira, mira ¿Quién dice que yo me lo tenía que pasar Con una ruedita y la otra? Amigo, por Dios Yo me lo paso esto Como me salga de los huevos Literal Como me salga de los huevos Vale, para terra Aceleramos Vale, lo que es el bus Me gusta Porque se me da bien Yo es que era chofer de 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 microbus En la escuela Brian, pero Si tú en la escuela No puedes haber manejado Porque eras un niño No, no, no O sea En la escuela Porque eran de microbus En la escuela ¿Entiendes? Eh, loco No, mira Me lo paso así Me lo paso así ¿Por qué? Porque yo puedo No, no, amigo Esto está calculado Si esto yo No, si es que esto Yo me lo paso con los ojos cerrados Si esto yo lo tengo todo calculado Vámonos A ver, lo del microbus No es No es broma O sea, si es broma Perdón Bandit se acaba de ir Hermano ¿Cuántos puntos de control quedan? 24 Bueno, vamos a terminar Ah, ya entiendo Ya entiendo Lo que hay que hacer Ojo Ojo Que se parece harto A lo que yo cree Es que guapo Vale Vámonos Ah, y level Level action Level action, hermano No, quedaba full parkour, eh Pero bueno No es culpa, chicos Bandit se fue de la carrera Me quedé yo solo Solo con mi soledad Pero oye ¿Qué les parece si la terminamos, eh? La terminamos nosotros Sí, sí La terminamos nosotros No pasa nada Solos No No Me lo creo, hermano Vale Derrapa Pero contrólalo Muy bien Muy bien, amigos Claro Es que aquí Este level action Que me salga dos veces Ya es Ya es como Como pedirle Yo que sé A Diosito Que me Que me Que me ¿Vale? No, amigos Si esto está controlado Si esto yo lo hago Todos los días, hermano Si esto yo lo hago Todos los días Uopale Hermano Yo no quería jugar solo Te lo juro A ver Yo iba primero también, ah También te digo Yo iba primero Así que Básicamente Es como que si La estuviese ganando ¿Verdad? A ver Que en realidad Dentro del corazón Me importa un pepino Bro Lo que me gusta Es divertirme Pero Pero claro Cuando me suelo enfadar Con las carreras Cuando no Cuando O sea Cuando me enfado Es porque Voy yo todo el tiempo Primero Y de repente Pasa algo Que Que hace que Que no sé Que me rebasen O que la pase mal Por eso es que me enfado No es porque yo pierda No, no A mí me importa Dos pelendengues Yo lo que quiero Es pasármela bien En las carreras Y claro Ahorita yo solo Pero no es lo mismo ¿Sabes? No es lo mismo Jugar tú solo Una carrera Que juegues con más gente Pero igual Ya digo Que la carrera Está muy guapa Sinceramente Me está gustando Así que por eso No voy a volver A reiniciarla A decir No La estoy grabando De nuevo Porque no Igual O sea Es como que Si lo hubiese Estaba ganando Porque estaba ganando Estaba ganando Estaba primero Y yo lo pasé muy bien Traca, traca No sé qué Y No es mi culpa Que la gente Si ya se vaya Que no sé qué No es mi culpa Hermana Yo me la voy a pasar bien Aunque sea solo Aunque sea solo Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado ¡Ay! Casi me caigo Loco Vas a subir ¿Verdad? Muy bien Menos mal Dije Me va a perjudicar Porque lo tengo tuneado Brian Pero yo no lo veo tuneado Yo tampoco La verdad Sí, sí, sí Lo he tuneado Mira las ruedas Ese es el mío Lo que pasa es que yo lo pinté de blanco Pero no tiene diseño Este tuneo Hermano Este auto no tiene diseños Como para tunearlo bonito ¡Ay! Casi me caigo Vale Venimos a la carrera Para pasarla bien A ver Decía que era muy Decía que era Difí Bueno Sí estaba difícil La zona del ¿Cómo se llama? Del carrito este Medio raro Que derrapa Sí me pareció Un poco complicado Pero el resto Ya decía yo Que no le veía todavía La complicación al parkour ¿Viste lo que queda de parkour Y lo que viene? Hermano Acabas de ver Lo que se viene de parkour No Increíble Increíble chicos Que buen chiste Que buen chiste Mira Juegas muy bien Juegas muy bien Entiendo que Tus creaciones Tienen que ser un poco complicadas Pero hermano Es que somos gente normal Gente O sea Si me hubieras puesto En la descripción Level Asian Yo venía preparado Psicológicamente ¿Sabes? Psicológicamente Yo digo Brian Es un level Asian No te esperes Que vas a jugar un parkour Así nada Normal No sé qué No sé cuándo No, no, no Vengo yo Con la psicología De que Lo que me voy a jugar Es un level Asian ¿Everon? Belleza Belleza Me encanta este vehículo Pero claro chicos Si es que Me ponen aquí Parkour Bueno Claro Me decía Difícil Pero es que Yo más lo veo Como un level Asian A ver Vamos a ver Qué tal Se nos da Parece ser Que es con la Eber Todavía Bueno Bueno Hermano Que la Eber No quiere subir Pero ¿Qué pasa? No, no Y yo acabo de decir No, que sí Que me encanta este vehículo Pero no me quiere Bro no es broma O sea Te lo prometo No es broma Bro no me quiere subir O sea Te lo prometo No es broma Claro Y si me sube Me sube Chuequísimo O sea A ver Eberon O te decides O te subes O te subes Chueco O como es la vaina Vale, vale No, pero hay que tener Más suerte Que habilidad Aquí Hay que tener Más suerte Que habilidad Hermano Bueno Espérate Que se viene Otro Qué buen chiste Vale Me voy a callar Lo siento Me voy a callar Porque Vamos Aceleramos Acelerale 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 No te me quedes No te me quedes No te me quedes Muy bien Muy bien Hermano Vamos La última Venga La última La última La última Bueno, aquí no importa Porque igual creo que toco Ya lo toqué Es más Pero mira Me lo voy a pasar legal Mira, mira Como ahora sí sube Claro Como ya toqué el punto Ahora sí Dice Voy a hacerme El que me luzco Subiéndomelo Ah, vale Pero no es con el Eberon Uy, quizá Uy, quizá De rapito De rapito Con el coche Turing El coche Turing Mira, lo tengo con rueditas Del F1 Porque me lo pasaron Vale, y aquí Vale Muy bien Hacemos así Bueno, ya más o menos Me voy preparado Por lo que viene Porque ya lo vi en A ver Que embodón, amigo Este no está tan bien puesto Así que digas tú Qué bien puesto está No, y desde aquí A ver A lo mejor lo hice mal Lo cogí mal No, es que no creo Porque igual De todas formas Creo que lo vi muy cerca Como que no me da El tiempo a A hacer el doblez, ¿no? 15 minutos de carrera Hermano Ópale Vale Así Vale, creo que tengo que hacerlo Como que ahí Sí, sí, está bien puesto Hermano Y tú, Brian Criticando la carrera ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¡No! ¿Qué viene? ¡Ah! ¡Madre mía! Te lo juro que pensaba Que había que saltar o algo Te lo juro que pensaba Que había que saltar o algo Hermano 15 minutos de parkour Y el atardecer Oh, no me gusta el atardecer Yo sé que a la gente Le encanta el atardecer Y dice Oh, qué gu... ¿Eh? ¿Troll? Yo sé que a la gente Le encanta el atardecer Ah, no, no es por aquí Los atardeceres Pero, bro A mí en lo personal No me gusta Me parece feo Ese color me estresa A ver No sé si esto es troll Pero, ¿sabes qué te digo? Hay freno, ¿verdad? ¿Sabes qué te digo yo? Mira cómo me lo voy a pasar yo Yo no... Nada, es que yo hackeo el sistema, amigo Yo el sistema lo hackeo Yo como que... Ay, no, pues con esta velocidad, hermano Lo único que llegas aquí es... Vale Vale Oye Perfe... Otra más, otra más Me salté solo tres, creo, ¿verdad? Sí, bueno, tres Me sirve Pero no sé si tengo que pasar una marcha atrás Porque no entro ahí ya Oh, sí, sí, sí Eso no es No, no es Pero creo que es marcha atrás Porque marcha adelante Como que me choca el... ¿Cómo se llama? ¿Vale? GG Esto también va a ser marcha atrás ¿Por qué? Porque siempre es como que Uno tenía que hacer así Y el otro asado Y este va a ser por aquí No, tiene... Ya le vi la pared Sí, es por aquí Tres seguidos Muy bien, muy bien Muy bien pensado El que quiere trolearnos Que es el señor Gamebomb Es decir... Sabes que me voy a regresar a hacer esto Entonces llevamos 18 minutos Pero hechos... Hechos con paciencia Y tenemos la meta por aquí Espero que les haya encantado El parkour Está guapo Me ha troleado brutal La final, eh Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.